por la reinauguración del Estadio Nacional Chelato-Uclés, previo al partido de la Liga Nacional. Carl Martínez se ha movilizado a este lugar y nos tiene un ambiente previo. Carl, buenas tardes. Así es, muchas gracias. Como lo acaba de mencionar, en estos momentos estamos precisamente frente al Estadio Nacional Chelato-Uclés, donde hoy, en punto de las 3 de la tarde, recuerde bien esta hora, en punto de las 3 de la tarde, van a estar cerrados todos los accesos, debido a que este día se va a hacer la inauguración por parte del gobierno de la presidenta Xiomara Castro de la grama que fue instalada precisamente en las instalaciones de esta cancha deportiva, donde también el fin de semana, o sea, mañana domingo, se va a estar realizando la final del Balompié Nacional. Parte del ambiente que se logra observar en estos momentos es que hay un poquito de congestionamiento vehicular en esta zona, debido a que está habilitada también la feria que todos los viernes y los sábados se instala en este sector, pero hasta estos instantes no se ha dado a conocer por parte de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte cómo van a ser los anillos de seguridad que van a ser instalados. Hasta estos momentos de la comuna capitalina han manifestado que los accesos que van a estar cerrados va a ser esta calle que comunica hacia el sector del Boulevard Morazán, también la calle que viene del sector de la primera avenida por donde está el puente de metal, el puente Bailly, conocido como de la Embajada de China a Taiwán, una donación que se dio y que producto del Mish, pues esta infraestructura desapareció y tiene años de estar funcionando pues este puente de metal. Va a estar cerrado todo el acceso alrededor precisamente del Estadio Chelá Tuclés, por donde da el sector de los bomberos, el sector que va también hacia la Colonia El Prado, alrededor es aquí en la zona del Boulevard Suyapa, por donde se encuentra también el Centro de Salud Alonso Suazo. Estas zonas son las que van a estar cerradas. Ya se tiene un pequeño protocolo también que va a ser utilizado precisamente para los funcionarios y también organismos internacionales que van a acompañar precisamente a la presidenta Xiomara Castro en la inauguración del césped que fue instalado y que en su momento precisamente también fue bien criticado porque costó una cantidad enorme de dinero. Sin embargo, ya está prácticamente, como dicen, finalizado. Mañana ya también se va a disfrutar el primer evento deportivo aquí en este sector. Por eso se habla de que estos accesos van a estar cerrados. Vamos a tratar de llegar al otro sector para darles a conocer un poquito más de cómo se están preparando precisamente por parte del gobierno para hacer esta inauguración correspondiente del césped para dar, como quien dice, el banderillazo para que ya comiencen a realizarse precisamente aquí en esta zona eventos deportivos. Así se logra observar cómo se encuentra al interior del Estadio Nacional. Están con la organización precisamente para poder solo estar a la espera del ingreso de la presidenta Xiomara Castro. El evento está programado que se realice precisamente a las 4 de la tarde. Entre las 4 y las 5 de la tarde se estará realizando la inauguración del césped. Aquí por parte de la Condepor va a estar la presidenta Xiomara Castro aquí en la inauguración. Así como también varios organismos internacionales en el sector de Sombra van a estar los parqueos precisamente habilitados para el sector de los que vendrán como representantes de estos organismos internacionales. Por aquí en el portón principal va a ser el acceso de la presidenta y su cuerpo diplomático que la acompañará precisamente en la inauguración de esta cancha deportiva. Ambiente previo al partido de mañana, Olimpia Potros, pues les podemos mencionar que se están vendiendo como pan caliente, dicen las camisas del Olimpia. No vemos ni una camisa de Potros, pero nos imaginamos que en otros sectores también están vendiendo. Hay mercado negro de boletos para aquellos que aún no lo tienen, para que puedan venir y adquirirlo porque sabemos que el domingo va a ser una completa locura. Potros está llegando por primera vez, ¿verdad? A una final precisamente del Balompié Nacional. Y el Olimpia pues estaría acumulando, ¿qué copa Luis? La 36. La 36 y gana el Club Deportivo Olimpia. Así se encuentra la situación en los alrededores. Recordarle a la gente que a partir de las 3 de la tarde los accesos en todo el contorno del Estadio Nacional van a estar cerrados por la inauguración del césped que fue instalado precisamente en este Estadio Nacional Chela Tucles. Con las imágenes que nos regala Luis Escobar, regresamos con ustedes a los estudios principales de LTV Noticias. Gracias a Carl Martínez por este reporte desde el Estadio Nacional. Le mostramos en pantalla lo que ha compartido en sus redes sociales la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Precisamente de lo que nos hablaba Carl Martínez, los sectores que van a estar cerrados para que usted no vaya a transitar por esos lugares y tome rutas alternas. Es porque ya ahorita Carl nos estaba mostrando que hay, bueno, usualmente ahí hay congestionamiento vehicular, pero en estos momentos que precisamente se están llevando a cabo todos estos cierres, el caos está aún más pesado que en otras ocasiones. Pero vea usted los lugares que estarán cerrados según este mapa que nos da a conocer la Alcaldía Municipal, el Boulevard Morazán, bueno, la calle que da del Boulevard Morazán rumbo hacia el Estadio Nacional. También la calle que da del Boulevard Suyapa hacia el Estadio Nacional del Paseo Juan Alainez, por ahí también va a estar cerrado el estacionamiento para, bueno, ahí está el estacionamiento para invitados especiales, pero por esa calle precisamente ahí va a estar cerrado también la calle, el acceso hacia el Estadio Nacional y usted debe tomar en cuenta, si puede, tómele una fotografía o busque este mapa en las redes sociales de la Alcaldía Municipal del Distrito Central para que no vaya a transitar este día por ese sector. Hoy a las 3 de la tarde será la reinauguración del Estadio Chelato Uclés y ya está confirmado, como lo mencionaba Carl Martínez, la presencia de la presidenta Xiomara Castro. Pendiente de más detalles.